Buenas noches, por eso se encuentren muy bien. Yo voy a hablarles hoy sobre tumores de ovario en la infancia. Realmente las endoplasias de ovario son poco frecuentes en la población pediátrica. Tienen una incidencia estimada de 2.6 casos por 100.000 niñas por año. Los tumores de ovario que se presentan en la infancia y en la adolescencia abarcan una variedad de tumores, entre los cuales vamos a encontrar los tumores de células germinales, como los más comunes, con una incidencia del 60 al 80%. También tumores epiteliales, los tumores del estroma del cordón sexual y tumores diversos como los gonadolastomas, por ejemplo. En cuanto a manifestaciones clínicas, pueden ser asintomáticos, pero cuando presentan síntomas, el más común es el dolor abdominal, seguido de una masa palpable en abdomen o pelvis. También se puede presentar con náuseas, vómitos, falta apetito, pérdida de peso, estreñimiento, etc. En cuanto a los métodos de diagnóstico por imágenes, el de elección va a ser la ecografía, ojo que suprapúbica. Se puede utilizar trasvaginal, pero en caso de pacientes adolescentes, con vida sexual activa, que lo hayan confesado y que nos hayan dado el permiso para hacer el estudio por esta vía, así que tengan cuidado. Algo importante es ver los macorales tumorales. Lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de cada uno, pero para ir sabiendo, la alfabetoproteína la vamos a encontrar en relación con el tumor del sacovitelino, con los teratomas inmaduros, la beta-HCG con el curiocarcinoma, por ejemplo, la LDH con el digerminoma, CA125 con los tumores epiteliales y la inibina con tumores de células de la granulosa. La mayoría de estos tumores se van a tratar con salpingoferectomía unilateral. Entonces, ya hablando de los tumores de células reminales, vamos a comenzar por el teratoma maduro. Este menú es el que se llama quistermoide, cuando prodemina los elementos ectodérmicos. Es el tumor de ovario más común en niñas y adolescentes. Representa aproximadamente el 50% de todas las endoplasias ovarecas en pediatría. El 10% son bilaterales, pueden ser asintomáticos, aunque también pueden presentar dolor abdominal y una masa palpable o dolor. En cuanto a sus características por imágenes, vamos a encontrar, por ejemplo, en esta ecografía, vemos una gran masa anexial predominantemente quística de bordes de contornos lisos, bien definida. Es característico ver un nódulo ecogénico focal en la pared posterior, que se denomina nódulo de Rokitansky. Este en un 70% va a presentar sombra acústica posterior por la presencia de calcificaciones. Aquí también podemos ver en este ejemplo estos restos flotantes, parcialmente ecogénicos, que en este caso hablaban de una masa formada por cabello. En la tomografía, lo más importante, aparte de lo que ya hemos mencionado en la ecografía, que son los bordes lisos, regulares, el nódulo de Rokitansky, lo más importante va a ser la identificación del área grasa. En esta resonancia magnética vemos un corte axial en T1, en la imagen de la izquierda. Vemos un nódulo focal hiperintenso en la pared posterior de la masa. Acá vemos el mismo paciente, perdón, la misma paciente en una T1 contrastada con su presión grasa, donde la imagen del nódulo presenta una supresión de la señal, que es la que podemos observar aquí. También aquí se va a lograr definir mucho mejor los restos flotantes que veíamos en la ecografía. En cuanto al teratoma inmaduro, esto típicamente es en mujeres más jóvenes, tiene una incidencia entre los 10, los 20 años, una media de 17 años. Del 10 al 20% de una plaza es malignas en menores de 20 años. Es más agresivo y de peor pronóstico que el teratoma maduro. Como mencionábamos al comienzo, eleva la alfabetoproteína hasta un 65% de los casos. Usualmente es unilateral, grande, predominantemente sólido. Puede haber teratomas maduros y psilaterales, un 26%, y contralaterales, un 10%. En cuanto a las características por imágenes, lo que vamos a observar es, por ejemplo, en esta tomografía es una imagen de bordes definidos, es una imagen heterogénea con áreas, con componente sólido, componente quístico. También, aunque es una contrastada, estas zonas parecieran ser calcificaciones. Es importante ver estos focos puntiformes de grasa. La heterogénea de la masa también podría estar dada por zonas de hemorragia. Aquí vemos una resonancia magnética de una niña de 17 años, en la cual vemos, en la parte superior, una T1 y una secuencia T2 acá. Y acá podemos observar una T1 con su presión de la grasa contrastada. Vemos una imagen igualmente de contornos bien definidos, heterogénea. Vemos focos hiperintensos, hipointensos. En la resonancia magnética vemos que los focos hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 están en relación con áreas quísticas. Y las zonas hiperintensas en T1 y hiperintensas en T2 son zonas como tenido graso. Acá podemos ver la saturación de la grasa de esta T1. También podemos ver cómo suprime la grasa estas imágenes. En cuanto al disgerminoma, se origina a partir de células germinales indiferenciadas. Es el tumor de células germinales maligno más común en la infancia y la adolescencia, especialmente en adolescentes entre 15 y 69 años. El 10% de los casos ocurren en la primera década de vida. El disgerminoma se va a asociar con disgenecia gonadal o con gonadas anormales. También se ha informado una asociación con anomalías cromosómicas como el síndrome de Turner. La LDH es un marcador tumoral útil para el diagnóstico y el seguimiento postoperatorio. A diferencia de otros tumores y células germinales malignos, este es muy radiosensible. La mayoría de los pacientes se diagnostican en enfermedades esteridas temprano y por lo tanto la cirugía sola es curativa, o sea que son de buen pronóstico. En cuanto a su caracterización por imágenes, los disgerminomas es una masa sólida, multilobulada, con septos fibrovasculares prominentes. Aquí vemos este ejemplo, esta tomografía en corte axial contrastada, una gran masa multilobulada con un realce heterogéneo de 9 contrastes. La presencia de estos septos realzan de manera lineal. El tumor también puede contener áreas de necrosis o focos hemorrágicos, como vemos en esta zona. También se mencionaba la presencia de calcificaciones. Es importante diferenciar que otros tumores y células germinales en ocasiones se diseminan a los ganglios linfáticos retropelitoneales. Por lo tanto, el ovario contralateral y la diseminación linfática deben valorarse en el aumento del gnóstico y del seguimiento. Por ejemplo, acá vemos una resonancia magnética, vemos una paciente de 14 años de edad. Vemos en esta secuencia T2 una gran masa sólida, hiperintensa, multilobulada, con tabiques hipointensos lineales. En la imagen de la izquierda, la misma paciente en una secuencia T1 con saturación de la grasa. La imagen presenta un realce intenso lineal de estos septos y un realce relativamente homogéneo en la parte sólida de la masa. En cuanto al tumor del sacovitelino, también conocido como tumor del seno endodérmico, es un tumor maligno poco común. Ocurre principalmente en la segunda y tercera década de vida, con un promedio de edad de 19 años. El tumor del sacovitelino suele ser agresivo y caracterizado por un crecimiento rápido y una diseminación extensa a la cavidad de abdomen o pélvica. El tumor produce, o está en relación con la alfa-fetoproteína, como vimos al comienzo. En la mayoría de los casos, este tumor se puede tratar con cirugía conservadora y con quimioterapia, porque usualmente se lo diagnostica en estadios tempranos. Usualmente es unilateral y en las características por imagen, vamos a ver una gran masa heterogénea con hemorragia interna y necrosis. Aquí vemos en esta tomografía una niñita de 11 años, una tomografía con contraste cortaxial, donde vemos una gran masa heterogénea con extensas áreas de necrosis o quísticas. Entonces suena súper parecido al anterior, al digerminoma. Entonces aquí les puse una comparación. Aquí en el digerminoma se ve más sólido, poca necrosis. Acá en cambio es más necrosis y poco sólido. Acá vemos una resonancia en una paciente de 18 años, una secuencia T2 en la imagen de la izquierda. Vemos una gran masa de contornos definidos, heterogénea, predominantemente hiperintensa, con áreas hipointensas que corresponden a hemorragia intratumoral. También podemos observar la presencia del líquido acítico, que puede ser un hallazgo habitual, aunque no es específico. En la imagen de la izquierda es una T1 con la situación de la grasa contrastada. Cortaxial vemos el realce de los componentes sólidos que están aquí en la periferia de la lesión. A continuación.